Partieron, gracias por el lado de los palos en el primer lugar, siguió de Haden, tercera Pegli, cuarto Pequeño Ray, quinto Cipolletti. Gracias en la delantera con un cuerpo y medio, por fuera gana terreno el Rilan pasando al segundo lugar. Tercero quedó Haden, cuarto Pequeño Ray, quinto Pegli, sexto Cipolletti por fuera, séptimo Puerto Galway, octavo Don Ville, por último Casus Belli. Comienzan a girar la curva final. Último Verde Olivo, ya están en tierra derecha. Por el centro de la pista, gracias en el primer lugar. Segundo se ubica Haden nuevamente por el lado interior, por fuera gana terreno Cipolletti en la tercera ubicación, cuarta Pegli. En la quinta ubicación, Pequeño Ray, sexto Puerto Galway, séptimo Verde Olivo, octavo Casus Belli, penúltimo el Rilan. Último Don Ville, 200 metros para la meta. Cipolletti por fuera en el primer lugar, a corta distancia, Haden por el centro de la pista, más al lado interior avanza Verde Olivo. Cipolletti mantiene el primer lugar a corta distancia, Haden emparejando por el lado interior, mantiene Cipolletti en ventaja. Verde Olivo gana terreno al lado interior, ahora saca ventaja por el centro Haden y gana Haden. En estrecha de llegada con Verde Olivo, tercer lugar para Cipolletti, cuarto Puerto Galway, quinto Casus Belli. En la quinta ubicación, Pequeño Ray, sexto Puerto Galway, séptimo Verde Olivo, octavo Casus Belli, penúltimo el Rilan, último Don Ville, 200 metros para la meta. Cipolletti por fuera en el primer lugar, a corta distancia, Haden por el centro de la pista, más al lado interior avanza Verde Olivo. Cipolletti mantiene el primer lugar a corta distancia, Haden emparejando por el lado interior, mantiene Cipolletti en ventaja. Verde Olivo gana terreno al lado interior, ahora saca ventaja por el centro Haden y gana Haden en estrecha de llegada con Verde Olivo, tercer lugar para Cipolletti, cuarto Puerto Galway, quinto Casus Belli.